En un brillante despliegue de creatividad y compromiso ecológico, la institución educativa técnico John F. Kennedy ha dado vida al proyecto Manos Recolectoras, un esfuerzo conjunto de los docentes de ciencias naturales y el área de artística que busca despertar la conciencia ambiental en la comunidad educativa. Esta iniciativa, que lleva aproximadamente cinco años inspirando a los estudiantes de la jornada de la mañana, ha sido un viaje de transformación y aprendizaje. Somos un equipo de docentes que trabajamos en la jornada de la mañana, la profesora Maribel Barón, la profesora Clara Cantillo y estamos en un trabajo en equipo con el profesor de artística Jorge Tamayo. Jornada de la mañana John F. Kennedy, área de ciencias naturales. Nuestro proyecto se llama Manos Recolectoras, donde llevamos más de seis años trabajando en la recolección del papel blanco, también por cada salón, también estamos en la recolección de las botellas, vasos plásticos y implementamos con el de las tapas por separado. Este proyecto de Manos Recolectoras nos permitió empezar no solo a hacer la recolección y crear una cultura del reciclaje, sino el aprovechamiento en obras artísticas con ese material que se recogían dentro del colegio de la jornada. A lo largo de este proyecto, los estudiantes se han convertido en verdaderos embajadores del reciclaje, participando activamente en actividades de recolección de residuos desechables. Lo fascinante es cómo estos desechos, que a menudo pasan desapercibidos, se convierten en lienzos para la expresión artística. Las obras resultantes no solo son una muestra del impresionante talento y la creatividad de los alumnos, sino que también transmiten un mensaje poderoso hacia la reutilización de los materiales reciclables. Vimos que no era simplemente crear la cultura, sino aprovechar lo que estamos botando de alguna manera, o reciclando, pero que no le dábamos un uso práctico. En eso nos unimos con el profesor de artística y empezamos a crear cuadros como los que observan en las imágenes, el de una guacamaya, y dijimos, ¿por qué no hacer algo mucho más grande? Y nace la idea de este trabajo que se llama Nuestra Identidad, un animal que es muy conocido en Barranca y que podíamos trabajar con el papel blanco que se bota dentro de los salones, el icopor que también se bota fácilmente, las tapas y que empezamos a armarlo con madera, como está este retablo, a recuperarlo y empezar a crear una idea bien estructurada. Manos Recolectoras no se limita a ser una actividad escolar, es un proyecto que busca inculcar hábitos responsables en los jóvenes y en toda la comunidad. La institución se esfuerza por fomentar la práctica del reciclaje y la conciencia ambiental, sembrando las semillas de un futuro más sostenible desde las aulas. Estas obras aquí estamos sensibilizando a los estudiantes, no solamente para que ese proceso lo hagan aquí en el colegio, sino que también lo hagan desde casa, desde cualquier lugar, así sea caminando, y que ellos entiendan que solamente recogiendo con una tapa o con una botella o cualquier papel que recojan lo pueden transformar en obras de arte, y que con ese granito de plástico o ese granito de papel vamos a sensibilizar a toda la sociedad, a todo el pueblo barranqueño. A través de la creatividad, la dedicación y el trabajo en equipo, los estudiantes de la institución educativa John F. Kennedy ha demostrado que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios en un mundo que cada día demanda mayor responsabilidad ambiental. Estas manos recolectoras están construyendo un futuro más sostenible y consciente.